¿Qué tal amigos y amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, soy José Cruz Cabudillo y estamos aquí en los eventos del 47, la 47 emisión de fiestas de octubre con la única internacional ¡Sonora Santanera! ¡Súbele, súbele, súbele! Ya los extrañábamos muchachos, un año, bueno nosotros desde el año pasado que no los veíamos, que no los hacíamos una entrevista muchachos, la verdad me da muchísimo gusto que estén realmente con nosotros, ya te asomaste al escenario, ¿cómo están? Mira Cabudillo, antes que nada muchísimas gracias y nuevamente pues estar aquí en tu programa escenarios musicales, la verdad como tú bien dices el año pasado tuvimos el gusto, el placer de estar también en tu programa contigo y si en realidad está la gente muy prendida, está muy bonita y a eso venimos también, hacer la fiesta grande y a darles al público lo que esperan de la única internacional Sonora Santanera, aquí estamos parte de los, pues la mayoría porque ahorita andan otros ahí en el escenario, mi compañero Sandrito anda ahí viendo dos, tres cosas pero bueno aquí la única internacional Sonora Santanera estamos completitas ¡Gracias! 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 Aproximadamente unas 18 mil personas esperando a la única y sin hacer una santanera. Oh, pues qué bueno, de antemano muchísimas gracias a todo ese público, pues que nos ha apoyado siempre que hemos estado aquí en las fiestas, ya tradicionalmente en esta gran fiesta de las tradicionales fiestas de octubre, aquí en Guadalajara, Jalisco. Les agradecemos infinitamente a todo nuestro público, muchísimas gracias. Y déjame decirte, allá abajo en el escenario, en el ruedo, fíjense nada más, hay jovencitos, jóvenes de 16, de 15, 16 años, que están en el escenario, están ellos esperando las canciones, que ustedes hicieron éxitos cuando ninguno de ellos todavía ni por aquí se asomaba a esta vida. Tres generaciones, bueno a mí lo personal, en lo personal conmigo van tres generaciones, mi abuelo que para descanse, mi padre que llegó a bailar con la sonora de la santanera, nosotros ahora yo y mis hijos, aquí están mis hijos, cuatro generaciones y maquínate, es un gran logro que una agrupación como la de ustedes muchachos, que permanezca, ahora sí, cruzando la frontera del tiempo. Así es, yo creo que la sonora de la santanera ya es herencia musical, de como tú bien dices, de abuelos, padres y ahora los hijos, gente que se ha casado con el grupo, con la música de la sonora de la santanera, y que les trae recuerdos muy gratos. Sí, claro que sí. Así es que pues agradecemos siempre a todas esas generaciones, porque la música de la sonora de la santanera es generacional. Claro que no. Claro que no. de la alegría, se pide en el lugar de mis voces de Dios, se pide en mi alma con risas de arriba de la miresión, te lo da hacer en tus ra killers, se pide en mi alma te hace ver un duro es malvita la pena se es malvita Muchachones, aquí en Guadalajara están presentando también la obra de Perjume de Canelés. ¿Quién me puede adelantar? A ver, la obra de Perjume de Canelés. Sí, pues tenemos el gusto de estar aquí nuevamente ya por tercera vez aquí en Guadalajara presentando esta hermosa obra con grandes artistas como lo es Araceli Arámbula, Andrés García, Niurka y un sinfín de estrellas que obviamente nosotros también la única internacional son una santanera y estamos con mucho gusto que ahora se juntó, si podemos llamarlo así. El día de ayer estuvimos con la obra, el día de hoy nos encontramos aquí en las fiestas de octubre y también vamos a estar en la obra un ratito, vamos para allá. ¡Gracias! 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 hacer esta mención, la única internacional Sonora Santanera es una herencia de los mexicanos, ¿me permiten hacer eso? Por supuesto, claro que sí, no tienes razón, ya no es de nosotros, ya es del pueblo mexicano, una tradición muy mexicana ya. Y sobre todo, sobre todo la música que siempre tiene que descender las fronteras del tiempo. A ver muchachos, aquí estamos, aquí dijimos que tú tocas el piano, ¿tú qué tocas? El bajo. El bajo. El bajo eléctrico. El bajo eléctrico, claro que sí. ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Alfredo Pino, trompetista de la única internacional Sonora Santanera. Gracias. Trompeta. Trompeticita. Mi nombre es Simón y los ayudo aquí en la voz. Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara? Yo soy Rubén Nava Orduña y soy trompetista de la única internacional Sonora Santanera. ¿Por acá te vemos? Bueno, yo soy su amigo Sandro Celada, percusionista de la única internacional Sonora Santanera, hijo de Sergio Celada, que bueno, ya prácticamente dos años nos dejara y que fueron los iniciadores y que estuvo aquí en 55 años. Nuestro tío. Tu servidor Antonio Méndez, trompetista de la única internacional Sonora Santanera, con 40 años ya en la agrupación. Mi nombre es Arturo Ortiz Martín, yo soy hijo del señor Arturo Ortiz Arias, tumbador, percusionista de toda la vida aquí, que por asuntos también relacionados con la única internacional Sonora Santanera, no pudo asistir, se quedó, igual que nuestro compañero Paquito Méndez, hijo del señor Antonio Méndez, al cual le mandamos un saludo. ¿Qué tal amigos de Guadalajara? Contentos de estar en la edición número 47 de las fiestas de octubre. Los saluda Tomás Cruz, voz de la única internacional Sonora Santanera. ¿Qué tal amigos de Guadalajara? Mi nombre es Mirko Amaury Lizardi, voz de la única internacional Sonora Santanera. Y tenemos también algo muy importante. ¿Qué tal amigos de Guadalajara? Yo soy Alfredo Hernández Mejía, integrante de esta institución, y hermano del señor Lorenzo Hernández Mejía, que fue el bajista de toda la vida. ¿Qué tal amigos de Guadalajara? Sí, ahí viene todo. Es otro perdón, es... Sí, ahí viene todo. Y los productores, esos fundadores, esos ahí vienen el mundo. También los votores, ahí vienen el mundo. Y los licenciados, ahí vienen el mundo. Y esos argumentos, ahí vienen el mundo. Y los abogados, ahí vienen el mundo. Y los santaneros, ahí vienen el mundo. Y esos estudiantes, ahí vienen el mundo. Muchachos, yo me siento bien halagado. La verdad, contento que estemos aquí. Ya te ando descontando. Contento de aquí, de disfrutar de esos grandes compañeros, hermanos. Déjenme decirle, una vez les dije. Pero yo tengo el gusto, el orgullo de decir que el día que se casó mi mamá, mi madre, que para descanse. La sonora santanera tocó en su boda. Allí en la cruz. Allí en la cruz. Hace algo así como 15 años y meses. Más o menos, no, algo así como unos 55 años, 57 años más o menos. Fue eso, más o menos cuando tocaron ustedes allá en la cruz. Pues la verdad, muchachos, no me queda más que decirles, amigos, que nos acompañen. Acompáñenos allá al escenario. Porque está fenomenal aquí en las fiestas de octubre, la emisión 47 de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y vamos a seguir disfrutando. ¿Qué les parece, muchachos? Claro que sí. Para ver qué sucede ahorita con este gran evento. Claro que sí, va a ser todo un éxito como siempre. Ellos son la única internacional. Sonora Santanera. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!